La antena que pueden ver al fondo tiene enfrentado a todo un pueblo. La mayor parte de los vecinos han recogido firmas para pedir que esta antena de telefonía móvil sea desinstalada de esta ubicación y sea trasladada a las afueras de la población. Hay de hecho una persona que está afectada o que está siendo investigada por una patología relacionada con las ondas electromagnéticas. Parece ser que la mayor parte de los vecinos de las casas no quieren que esta antena figure en este lugar. Esta antena de telefonía móvil instalada por la empresa Vodafone ha puesto en pie de guerra a la pedanía de las casas en Ciudad Real. La instalación de la antena fue publicada en el boletín oficial de la provincia el 9 de noviembre y el día 1 de diciembre los vecinos del barrio que aseguran tener la complicidad del alcalde pedáneo Juan José Zarca recogieron 246 firmas pidiendo al ayuntamiento de Ciudad Real que cambiase la ubicación de la antena que está establecida en la casa de un vecino del pueblo que a cambio recibe una compensación económica por el alquiler. El caso se agrava porque una vecina está siendo tratada por una patología de alergia a las ondas electromagnéticas. Los informes del SESCAM lo avalan y su caso ha sido derivado al Hospital Clínico de Barcelona. Me coloca como síndrome de alergia a las ondas electromagnéticas y bueno yo le estaba explicando a él que desde que estoy aquí en las casas me encuentro muy bien. La verdad es que aquí ha habido hasta hace unos días poca cobertura. Al haber tan poca cobertura pues es que hay mucho menos ondas electromagnéticas y he estado muy bien aquí reconocido por el médico doctor Portillo, jefe de medicina interna. Su caso y el temor a la antena de telefonía móvil han movilizado a la pedanía que aunque comprende que el dueño de la casa donde está instalada la antena quiera hacer negocio le piden que piense en la salud de los vecinos. Los vecinos pretenden llegar a un acuerdo. Nuestro interés no es perjudicar a esta persona porque claro esto tiene unos beneficios económicos, el alquiler de la ubicación para la antena durante en muchos casos 20 años pues por intentar no perjudicarle económicamente al saber que tenía otra parcela fuera del pueblo intentamos pues que esa sea la nueva ubicación de la antena. Y para compensarle por las posibles pérdidas por el cambio de ubicación le ofrecen que la nueva antena que Movistar piensa instalar también en la pedanía se instale en otra de sus parcelas. Le hemos dicho al alcalde pedanio que sería que no habrá ningún inconveniente en que si se desplaza esta antena a este terreno por ejemplo al del propietario actual pues que la nueva antena para la de Movistar para compensar también la pérdida que supusiera el pasar de urbano rústico que la nueva antena estuviera ubicado también en su parcela pero siempre que fuera fuera el pueblo. Los vecinos de las casas se concentrarán este domingo a la una del mediodía en la plaza del pueblo en repulsa por la instalación de dicha antena.